Hello amores de mi, amores de mi, ¿cómo están? Me da risa porque el video que les voy a poner en estos momentos, o el que va a seguir después de esto con intro y todo, fue grabado no sé hace cuánto, pero bueno amores, en el día de hoy solamente les vengo a decir que bueno, ya fue confirmada, Wolf no, que es que, espera un momento, fue un video que grabé no sé hace cuánto porque ahora no tengo la, la como que el tiempo, no estoy midiendo el tiempo, no estoy midiendo los días, no estoy midiendo nada, y me da risa porque en el propio video yo digo, hay rumores de que con los Rush, Rush 2 puede ser confirmada, y justamente hoy me levanto y miro la noticia de que ya el CEO dijo que pronto comenzarán las grabaciones para Color Rush y su segunda temporada con los productores locales, Morchis así que esperemos Color Rush, ya fue confirmada la segunda temporada con el CEO y pronto Morchis estará con nosotros la segunda temporada, ya entonces es que eso es todo un proceso, primero comienzan, escriben, planean ideas, entonces posiblemente él, conociendo cómo son los coreanos, ya en unos 15 días, hay alguna otra noticia, o ya en un mesecito viene el trailer, porque ajá bueno, dependiendo todos recuerden el COVID, ahora sí sigamos con las dos noticias que vienen Hola mis papas, ¿cómo están? ¿Cómo están? Tengo dos noticias para hoy, ¿tú escuchas eso? ¿tú escuchas eso, papas? My English is so good now, I practice a lot, a lot, every day Ok, ya, vamos a ver en español, porque no muchos aquí son bilingües, no mentira, yo no soy bilingüe, solamente como practico todos los días, literalmente estoy 24 sientes hablando y hablando de inglés, pues Morchis, ya he aprendido bastante, de hecho ayer mi profesor me felicitó, me dijo, marica En dos semanitas tú has avanzado, mejor dicho que ya he tenido conversaciones con personas y no uso traductor nada, pero bueno, ya eso no importa, sino que Morchis, ¿con quién más hablo? Yo paso aquí encerrado trabajando, estudiando, rehabilitación, pero bueno No Pero bueno, amores, en el día de hoy tengo dos chismes, uno es un rumor y otro es otro, si es verdad, sino que me han llegado muchos mensajes de que había rumores, de que investigara, de que pasaba Y entonces, ojo, son rumores, hasta ahora no hay nada verídico, no hay nada 100% real, sino que Jan Ann, un actual integrante del grupo Pentagon, la verdad que yo no lo sigo, no sé si sigue siendo actual o no, pero te voy a investigar Jan Ann Pentagon, aquí, aquí sigue diciendo que todavía Ok Ok, aquí, aquí dice, y siento que todavía Dice vocalista, ok Bueno, Morchis, se ocurre el rumor de que él va a interpretar un nuevo BL, o una nueva adaptación, Voice Love Con otro actor chino, si no estoy mal Se rumorea que va a ser bromance, porque tú sabes que allá son así Allá son así, entonces básicamente es eso La sinopsis, la estaba leyendo, muchos me mandaron la sinopsis Y básicamente es como que el típico chico malo, por el típico chico popular y buena gente ¿Me explico? Ambos tienen fama, pero uno tiene fama de ser muy malo y otro tiene fama de ser muy bueno Uno es popular y el otro es popular por sus cosas malas Entonces, Morchis, básicamente ese es como que el rumor, hasta ahora es un rumor supuestamente Él está hablando o está en pláticas o cositas así Con gente que va a hacer un nuevo BL, al parecer chino Y él va a estar supuestamente ahí metido Eso es un rumor, muchos me comenzaron a comentar Yo estaba leyendo y yo, bueno, básicamente eso es súper resumido Porque es que es la traducción y lo que no... Ay no, por eso Y bueno amor chis Básicamente la verdad Yo me alegre Porque yo dije Coño Sería interesante Ver Alguien de K-pop Ahí El co Al parecer En este rumor La coestrella va a ser Un actor chino Bueno amor chis A mi me da cosita Porque donde hay chinos Hay super Censura Y entonces sería como que Algo muy bueno Desperdizado Pero igualmente No me meto en eso Porque cada quien Tiene su cultura Cada quien tiene Sus ideas Así que bueno Igualmente Yo veo difícil De que Él actúe En un BL ¿Por qué? Porque el booth Él ahora mismo Está bajo la agencia Si no estoy mal Cube Entertainment Que es el que tiene A Pentagon Y Pentagon Es un grupo Que ha pasado Por muchos altibajos Y entonces Meterse en un BL Con la cultura coreana Como es De pronto ganan Un poco de popularidad En el fandom BL internacional Nacional Pero en Corea Ya lo van a ver mal Y la comunidad Ya lo va a ver mal Entonces Porque recuerden Que ya son muy Hipócritas Con este estilo De cosas Entonces No sé cómo será La reacción Si esto llega a ser verdad Recuerden Esto es un rumor Yo sé lo que estoy diciendo Y más o menos Lo que están diciendo Que supuestamente Va a ser la historia Otra cosita Que sí te tengo Es que ya se anunció Un BL coreano Por aquí te dejaré El nombre Porque se me olvidó No se ha revelado Mucha información En la moto No se ha revelado Mucha información Al respecto Pero lo único Que se tiene Es que va a ser Como que un amor De unos niños Que van creciendo Van superando Estas cosas Y que el amigo Resultó queriéndolo más Que un amigo El carro Que prácticamente Se describe como Otra moto Se describe como Un meteorito Como que Va pasando sus etapas Hasta Ya tú sabes A lo que me refiero Pero es nuevo Bien coreano Así que no sé Esperen mucho Ay creo que Bajo la misma Bajo la misma Que hizo Color Rush Muchos me estaban Preguntando Tico es verdad Que Color Rush 2 va a venir Muchis Hay rumores Y yo en su momento Lo dije De que habían rumores De que posiblemente Se venía un Color Rush 2 Pero recuerden Que del hecho Del techo Al hecho Hay mucho Dele Ay Es que el boom Me desconcentra I don't remember Cuando te salen Palabras en inglés Pero bueno Dele Del Dicho Al hecho Hay mucho Trecho Entonces siempre recuerden Que esto comienza Como rumor Es como los combas Del K-pop Que anuncian combas Al principio de año Con rumores Y hasta final de año Que vuelven Como lo de Girl Generation Que supuestamente Habían un TikTok Y ahora es que van a volver Etcétera Pero bueno Murches Esas son como que Las dos noticias De hoy Del segundo Que el Corano No se tiene más información Por ahí estuve leyendo Que ya el encargado Anunció Dijo algo Y prácticamente Lo que dijo Fue como que Cuando tenga más información Les aviso En estos momentos No puedo revelar nada Entonces básicamente eso Los rumores De donde dice Que el chico de Pentagon Posiblemente Protagonizaría Un BL chino Con una estrella china Y que sería La típica historia Bromance Del chico bueno Y el chico malo Y el segundo Que es como que El nuevo Bien coreano Que va a venir Pero es que yo no sé Ya yo no le tengo Tanta fe a los Bien coreanos Porque son bromance Y bromance Y me hace falta Me hace falta Obviamente hay Buenas producciones Obviamente hay Buenas producciones Pero como le meten La censura De allá Entonces me hace falta Como un poquito El toque Que le meten Los tailandeses Me explico Yo no le tienen miedo Al éxito Pero bueno Básicamente Eso ha sido Todo Amores de mi vida Amores de mi melocotón Coméntame ahí abajo Que piensas tú Sobre todos estos rumores Y esta noticia Del nuevo bien coreano Y sobre lo que te recordé Que Color Rush Posiblemente tenía Segunda temporada O puede tener Segunda temporada En un futuro Eso ha sido todo Los amo Los quiero Y hasta el próximo video Muchis Y si les voy a aclarar algo Si me ven con ojeras Como hasta por aquí En unos días Muchis Tengo insomnio Entonces Por eso es que yo usaba El tapabocas Pero bueno Yo dije Bueno ya Es como que momento De mostrar mi face Otra vez Ante ustedes Así que bueno amores Amores además Si era de escoger A alguien De un grupo de K-pop Yo hubiera escogido Alguien de EXO No sé Yo hubiera escogido Alguien de EXO Mariqués O alguien de Mosta EXO Uy Jueputa Ay pero recuerden Que KUF O sea Si eso resulta ser verdad Se me acaba de ocurrir Algo loco Se lo quiero compartir ahora Si eso resulta ser verdad Entonces KUF Sería la segunda empresa De K-pop Que se mete Al Biel Porque recuerden Que la primera Fue Fantasio Entertainment Y recuerden que Fantasio Entertainment Tiene su grupo De K-pop Pero ninguno Se metió Como tal Al Biel Creo que cantaron Algunas bandas sonoras Pero no todos Se metieron como tal No recuerdo Siempre como que Los separan Porque saben que La fama Biel Es buena Pero no tan buena En esas partes De por allá Porque tú sabes Como la hipocresía De esa gente De por allá Entonces de pronto Los rumores Comienzan así Quien quita que A la larga Anuncian que Si es verdad Pero bajo Otro actor O otra vaina Bueno Bueno rumores A mi no me gusta Seguir hablando Porque después piensan Que es verdad Pero son rumores Pero básicamente Ese es el rumor Bueno amores No me alargo más Yo solamente quería decir Lo que se me acababa De ocurrir Eso ha sido todo Los amo Los quiero Y hasta el próximo video ¡Gracias!